No hubo mucho contenido en la mañana, así que ahorita les estoy grabando para juntar el video de mañana. Como ven, acá ando haciendo las hamburguesas. Miren, tenía carne molida, nada más que estaba congelada. Y así la puse, la salpimenté y toda la cosa. Y así la estoy cociendo y así no la vamos a comer, amigos. No van a ser las grandes hamburguesas y perfectas, pero son comibles, ¿no? Además huele riquísimo. No, hombre, voy a poner un pedazo de esto a cada hamburguesa y aparte le voy a poner de esas. Yo creo que voy a hacer. Ya voy a poner mis hamburguesitas ricas, mis pedazos de carne enzima B. Está bien cocida y además se ve bien jugosa, miren. Y voy a poner mi otro pedacito de carne acá. Este va a ser mío. Ay, no manches. Esto se ve muy bueno. Voy a poner este otro a papá. Ahí está, miren. Lo que no se iba a hacer la hamburguesa. Le voy a poner su lechuga. Vamos a ponerle tomate. Ya vamos a comer por acá y miren nada más. Qué rica se ve esta hamburguesa. Miren las patas. Al día siguiente. Hola, hola, amigos. Buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy es día domingo por acá, así que pues espero hayan amanecido muy bien y que ayer la hayan pasado bonito. Miren esto, ¿cómo ven? Voy a hacer unos deliciosos chilaquiles verdes, nombre, deliciosos. Y eso es lo que voy a hacer de almorzar el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos este día. Comenzamos nuestro día. Hoy es dominguito alegre, amigos. Bendito sea Dios que nos estamos tomando el descanso el día de hoy. Abajito les voy a dejar el link para que vayan a ver mis chilaquiles verdes. Y pues bueno, es lo que vamos a almorzar ahorita con mi familia. Hoy quiero ir a la iglesia. Tengo muchas ganas de ir a la iglesia. Nosotros no somos muy de ir a la iglesia, les voy a ser sinceras. Pero sí vamos. Sí vamos. No acostumbramos a hacerlo, pero sí vamos. Hay personas que van todos los domingos y es muy bueno. Es muy sano. Es muy sano ir. Bueno, voy a poner a licuar mi salsita, mis jitomates y mis chiles. Voy a poner a licuarlos ahorita. No, hombre, van a estar muy buenos. Y ahorita estoy mandando a Omar a traer las tortillas. Y no va. O sea, ya tiene rato. Anda jugando. También soy mamá regañón, amigos. Sí, también regaño a mis hijos. No crean que son unos angelitos que no hacen nada, miren. No, 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 no. No, no crean. Yo también les sufro por acá con eso. Y bueno, miren, ahorita aquí ando con mi hija y anda viendo por acá unos trajes de baño. Y ella me escogió uno. ¿Cuál me escogiste, hija? Este. Ese me escogió para mí. Y ese cuesta, ¿cuánto? 360. 360. Y ese me gusta. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Ahí abajito les voy a dejar su página para que, a ver si ustedes quieren. Envíos a todo México. Y ella se llama, ¿cómo se llama ella? Adriana. Adriana. Es de Acapulco. Adriana es de Acapulco y ella es la que vende los trajes de baños. Así que, Adriana, si estás viendo esto, mira, te estoy promocionando, ¿eh? Y no están caros, ¿eh? Están... El que ella me eligió cuesta 300 y tanto. 300 y tanto. Porque sí, en realidad los trajes de baños buenos están muy caros. A veces llegan arriba de mil pesos. Y pues está bien. Me gustó mucho el traje de baño. Y voy a ver otros. Que ahorita no me urge que ir a la playa. Pues ya fui, ya ve que tuvimos de vacaciones y toda la cosa. Oh, no. Porque ya no fui. Omar anda jugando. Omar, vete a traer las tortillas, hijo. Y así está la cosa, pues. Que yo no crean que, que pues que tengo tanto dinero acá, no. No tengo, yo soy pobre. Ven a ganar al juego otra vez. A ver qué ocurre. Fue a lo ella. ¿Sabes quién es? ¿Lo ella, Tocata? ¿El qué? ¿Lo ella? Una chica que juega a Fortnite. Y si es... ¡Omás! La gente acaba en Fortnite. ¿Eh? Es el cine Fortnite. En vez de bootearme, voy a poner el que... El que se le viene. A ver. Güey, ¿por qué no me dejen entrar? Maldita sea. Mira, gente, hola, es la gente que me estaba dándole una disculpa, eh. Ya están aquí las tortillas y trajo totopos. Quiero ponerle las dos. Quiero ponerle tortilla normal y totopos. Porque no me gusta mucho el sabor de, de los totopos así. Así que bueno, miren, voy a esperar a que hiervan mi salsita. Oigan, ya tengo por acá mis tortillas, ya es miren. Las tortillas, sí, en forma como de... ¿me sabe? Triángulo. Estas son las tortillas que fue a comprar el OMAC solamente hasta que saque el cinto. A hoy en día los muchachos ya no pueden salirse de los juegos porque o están jugando en vivo o no sé con lo que está pasando. Pero de todo modo no es justificante. Tienen que obedecer a sus padres. Sí, porque si no van a sacar el cuero. Así como lo saqué yo para pegarle a OMAC. No, hombre, si lo hubieran visto. O sea, me decían, no, mamá, ya no. Ya no me peguen, mamá. Miren los totopos por acá. Están bien, bien bonitos. Están editando un videito y me pongo los audífonos. Y ahorita se los voy a mandar en un ratito y también ando probando este micrófono a ver si funciona. Bueno, 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 sí. Probando, probando. Un, dos, tres. Ya se va mi esposo. Va a traer agua. Y dice que ya mero me llevo a la casa. Déjame. Por favor. Pues sí, porque pues de este lado ya hace unas penas y cabe el carro. Debe de quedar, este bien, bien que haga espacio, ¿no? Este, ya se va mi esposo. Va a traer agua. Y hielo. Con cuidado, mi amor Sí, porque Si el carro sobresale más para allá Nos multan Ay, hace mucho sol Ya me voy ¿Voy? Pues ya llegó mi esposo Y mira lo que me trajo Trajo un juguercito para beber Él siempre se acuerda de mí Y todavía sigo editando por acá Ya casi, casi termino Alicia vino acá a la alberca Así que vamos a acompañarla Miren Miren por acá, traigo un refresco Y voy a ver acá a Alicia Hola, niña Y pues miren por acá Les voy a llevar a pasear Y aquí estoy Mientras Alicia está ahí en la alberca Pero ahorita voy a ir Voy a cambiar el color Voy a poner mi traje de baño Creo que voy a ir Ahí anda el Freddy Vino a ver a Alicia Y oigan, miren por acá Ando haciendo picaditas Ando haciendo picadas Sopecitos Pues bueno Ya no me dio tiempo De ir a la iglesia Así que Lo tengo que hacer de comer Y dice Freddy Que ahorita A las 7 Hay Y que de hecho Su mamá fue para allá Pero pues yo tengo que dar De comer ahorita Pero pues yo tengo que dar de comer ahorita Voy a ir por acá Estoy haciendo mis picaditas Para allá anda Freddy Vino a ver a Alicia Van a ir a dar una vueltecita Acá a la alberca Y tampoco fui a la alberca Tampoco me dio tiempo Ando editando también Y no termino de hacer ese video Amigos Tampoco me dio Fino Y tampoco No Y tampoco Más Miren eso, ¿te acuerdan? Hace ratito Alicia grabó un poquito de esto y resulta que pues al parecer ya no va a ver Fortnite. No, de verdad, esto ya tiene rato. A ver, ¿cómo sabes que todavía está así? Ya hay 26 mil personas viendo esto. ¿En serio? ¿Y aún no se han desconectado? Aún no han hecho nada al respecto. No, pues esto es un juego muy famoso. Mi hijo lo juega, incluso lo juegan muchos famosos. Muchos famosos juegan ese Fortnite. Sí. Y bueno, seguimos entonces con la problemática, ¿verdad hijo? Sí. A ver si no se perdió ya. Sí. Pero sí, sí. Sí. Y bueno, pues ya me voy a dormir, me dan hoy sueño, no terminé de editar el video, pero voy a terminar de editar mañana lunes. Buenos días. Buenos días. Buenos días de muchas, muchas actividades. Gracias por ver el video.